Para todo lo que se te ocurra, ahí está. Este mira como en los tiempos de los barros, de los pequeñitos, de lejos están. Vas y te comes una torta y pagas los 100 pesos. Y aquí tú los llevas para siempre. Les pueden poner lo que gusten, ¿eh? Les escribe ahí. Tu nombre, la fe y se lo que gusten. ¿Y se lo quieren dedicar a alguien? El nombre.